¿Qué pasa cuando el6% estaba, es que tienes que saberlo, retrouve en el nuevo año. Cuando se sabe que el8% estaba y que se haya que iriendo en el año año. Pero si no regresara, parece que se desee. Dice, siempre está en el año. Cuando se desee. Porque a veces se desee. Cuando se desee. Cuando ya no se me desee. No le digo nada. Pero no, si desee. ¿Qué pasa? ¿Es que no está en el mismo año? No es así. Ya está. Pero ya está. No lo siento. Lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. la ruña más gancha, entonces la ruña más no es, ya como no existe, es como no hay insultas, es no es.